La Secretaría de Tránsito Municipal de Bailupar trabaja para hacer respetar los espacios públicos y la zona peatonal en Bailupar, con el fin de que se dé una libre movilidad en la capital del departamento del Cesar. Así que, conductor de motocicleta, vehículos y demás, no ocupes el espacio público ni zonas peatonales con tu vehículo. Evita una sanción económica y contribuye con una mejor movilidad en la ciudad. Buenas tardes. Estas motocicletas toca retirarlas de los andenes. El día de hoy, la Secretaría de Tránsito se encuentra tratando de mejorar la movilidad y la zona peatonal. El espacio público es de todos, no es de las motocicletas. Colaboremos con retirar las motocicletas de la zona peatonal. Esta zona es espacio peatonal. Deben de retirar todas las motocicletas de este lugar. O serán sancionadas por la autoridad de tránsito. La zona peatonal no es para parquear vehículos. A la vuelta tienen un parqueadero autorizado. Laboren con la movilidad y la seguridad de los peatones. De esta manera debe permanecer la zona peatonal. Solamente para los peatones, las personas que no tienen vehículo.